¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y no, no, no es que vaya a cambiar de deporte Es que tengo todas las camisetas de baloncesto en la ofi, ¿vale? Porque Kiwi me la roba, es el resumen, Kiwi me la roba Por eso tengo que ir con esto, a todo esto Hoy venimos con un videazo, ¿vale? Vamos a reaccionar a uno de estos prodigios Antes de que te enteres de este talento por otra persona o por otro medio Ya sabes que Tresco te lo trae en bandeja, ¿vale? Hablamos de Peyton Kem, tiene solo 12 años No suelo reaccionar a gente tan joven Porque realmente es imposible predecir lo bueno que va a ser Pero he visto un trocito de este vídeo, creo que es muy divertido Que lo vamos a pasar bien, así que vamos a reaccionar a ello, ¿vale? Antes de nada deja un buen like, suscríbete que es gratis Y nos queda poquito para llegar a los 300.000 Ahora sí, vamos con el vídeo, va Vale, empieza bien El chaval lleva pantalones de colores Ya sabes que tendréis el vídeo original de Bollies Life en la descripción Por si lo queréis ver sin alguien que os moleste durante los 8 minutos Vale, una zapa de cada y pantalones de colores Eh... vale Ok, no sé Vale Las caritas son de... son de... Estoy aquí Bueno, a lo mejor un poquito de Mashao, ¿no? O sea, con 12 años un poquito de baile ahí medio del partido Vale, lo de las tapas, vale Pantalones veo que nadie lleva los mismos, no digo nada Pero el bailecito a lo mejor, ¿no? Bueno Vamos a ver cómo juegan Analizamos el juego, ¿vale? Pase brutal De estos de... de... de chaval que... que tiene IQ de básquet Vemos que el bote es una cosa que... que se le da... brutal, por lo menos Se le ve muy tranquilo, muy fluido Cambios, eh... muy sueltos Mucho bailecito Post-jugada siempre, eh Uh... uh... Vale, step back El tiro, pues, lógicamente Podría... es un poquito de niño pequeño aún, ¿vale? Para definirlo de alguna forma Es desde muy abajo Y tampoco es muy... ¿no? A ver... Bueno, ahora vamos a la penetración Pero ya... ya sabéis de lo que me refiero No significa que vaya a ser un mal tirador Ni mucho menos Simplemente, pues, que aún se ve Pues que le falta un poquito de fuerza Y pues tiene que acompañarse ahí con... con mucho brazo La penetración Bonita, 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 bonita A ver Se le ve muy superior A sus rivales Eso... eso por... eso... bueno No hay ninguna duda Me gusta mucho La forma que tiene de botar Es... uh... Es muy sólido Eh... Se le ve muy traído Como que tiene mucho balón en las manos No sé si me explico Vale, la primer pase que hacemos Este... este ya directamente Juego en su ladera Este parece que tenga 3 años más que el resto Dámela Vale, bien Bien, no le rueda mucho el balón Es un detalle muy tonto realmente Pero bueno No le rueda mucho el balón A la hora de tirar Lo he visto antes también Vale, cambio Tiene miedo El 2.89 tiene miedo Esto... esto es muy típico De los... de los... Cuanto vas... Yo tengo camisetas Que cuando vas a algún campus Que hay mucha gente Eh... o un torneo Y tal En vez de tener cada equipo Yo que sé Pues 15 números ¿Sabes? Del 1 al 15 O 12 números Cada uno tiene un número Y va de... yo que sé Pues del 1 al 300 ¿Sabes? Tengo una en casa Que es el 330 330 que me mola mucho Y después alguno más No sé Un 39 creo O algo así Bastante pronto Buen pase ahí el rol Es importante también Que la pase un juego Ahora sí ¡Ey! 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 Su compi se la ha hecho, eh Su compi se la ha hecho, eh Su compi ya ha pasado de él Ha dicho Tú con tus bailecitos, bro A mí no me... no me molestes A ver, rebote Vamos en contraataque ¿Por qué ahora de repente Lleva la misma zapatilla? Pues se la ha cambiado medio... Se está riendo medio pirando ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Vaya tiro, tío! Tenía los pies O sea Ha pintado Ha cruzado pierna Como para pasarla, ¿sabes? Y se la ha encontrado Y ha tirado ¿Por qué van andando todos? ¡Uy, uy, uy! Pérdida Pérdida ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Qué rato, chaval! Eh, ¿por qué? Tú, tú, tú Me estoy haciendo toda la olla Con las zapatillas, eh O sea, toda la olla ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! Está claro que tiene ese... Ese flow O sea, que tiene ese... Ese talento, ¿no? No hay ninguna duda de eso A ver el nombre Me lo quiero aprender Peyton Kemp Oh, Peyton Kemp Es un nombre de... De ser bueno ¿No? Sí Sí, la verdad es que sí La verdad es que sí Es nombre de... De tocarla ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! Muchas caritas Si alguna crítica tengo Con un niño de 12 años Eh... Un poquito las caritas, ¿no? Porque al final esto siempre... Entiendo que puedes hacerte mañar Y madurar un poco Y dejar de lado Todas estas tonterías Eh... Pero ahí también Se potencia mucho Esta tontería La verdad No te voy a mentir Muy buen pase Muy buen pase Muy bien visto Y el timing perfecto Perfecto Pero... ¿Ese baile por qué, bro? No sé Bueno Ya irá mejorando con el tiempo Esperemos, ¿no? Ese tema ¡Uh! ¿Ya lo hemos visto ese? No ¿Cómo lleva la camiseta? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo llevaba la camiseta ese pavo? ¿Llevaba la...? ¿La llevaba? O sea Esto Por la... Nada, estoy flipando, tío Estos niños hacen cosas muy raras Bueno, triplazo Aquí sí que le ha rodado bien la bola Y sin baile Bien, bien Peyton Vamos mejorando Mucha cali, ¿eh? No, no, mucha cali Mucha cali Mucha cali Mucha cali Enchacaba Bien, triplito Hombre, a ver No sé la efectividad que tiene No sé si se tira las zapatillas Y por eso solo tiene una de... Y tiene que ir con una de cada O... O si tiene un buen porcentaje Entiendo que no será el mejor del mundo Tirará mucho Pero bueno Si es el mejor del equipo Es más que comprensible A ver, tenemos que entender Que es un niño de 12 años Que esto es un mismo torneo De lo que son diferentes partidos O sea, se le ven muchas cositas O sea, se le ven muchas, muchas, muchas cositas O sea, al final no tiene un físico desarrollado Cuando se haga mayor No sé si se... Se va a hacer muy alto o lo que sea Pero... Talento tiene de sobras Hay una falta dura Pero... El rival bien Sin ningún problema Pick and roll Le gusta mucho ya Con muy pequeñito La lectura de pick and roll Creo que es una cosa que hace muy bien Sale del pick and roll Hace esta G Si no para decidir Es una cosa que Ricky Nos lo comentó Sé que es un vídeo de hace tiempo ya Pero... Para ahí decidir ¿No? Por lo que tú haces la... Sales del bloqueo Miras la situación Miras que hace la defensa Y a partir de ahí decides ¿No? Y él lo hace muy bien Y es muy joven ya Para estar haciendo estas cosas Eh... Para pasarlo después O tirar o tirar de media distancia Pucha Ahí... Ahí no ha habido mucha decisión ¿Se le ha chocado el otro? Ve muchos highlights Este chaval de NBA Y le quiere copiar las caritas a Lebron Míralo Todo el rato O sea, cada triple K Hay algo Hay algo Hay algo Hay unas palabras Hay algo Hay algo siempre Veo bastante público Ahí hay el primo de T-Jazz por detrás Seguro que... Seguro que alguien mantiene la referencia A ver Es un... Es un... Es un killer, eh Es un killer 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 De la misma forma que esta actitud Un poco chula, ¿no? Y tal Eh... A mí no me ha... No me ha acabado de molar Al final, al jugar Hombre, pues sí Si te da resultado No más Juego de riéndose Es Ronaldinho ¡Uh! 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 Hostia Me hace mucha gracia Lo de que lleven pantalones Aparte Me imagino la entrada Que les dice Chavales Eh... Solo tenemos camiseta Os tenéis que traer pantalones Y cada uno pilla el pantalón De más colores que tenga ¿Sabes? O sea, o sea Vamos Un minuto No sé si más uno o menos uno Pide el bloqueo Como no me he dicho antes Le gusta Jugar sobre bloqueo La defensa es perfecta Repick Este no le va a pasar Y muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Estoy flipando Vaya pérdida más tonta ¡Ay! ¡Ay! ¡La defensa! ¡Pero chicos! ¡Pero chicos! ¿Qué estamos haciendo? Vale, o sea, estaban ganando de uno, ahora pierden de uno Niño, me la das Vamos, Sean No, ¿qué digo Sean? Claro, Sean Ken no Peyton Ken, vamos Peyton Vamos Peyton, vamos Peyton Vamos Peyton Hombre, no creo que la pase No la ha pasado mucho en todo el partido, no creo que la vaya a pasar ahora Yo soy el rival y le pego un dos contra uno Hombre, Pivot, por favor, estará un poco arriba ¡Eh! 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 ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Jalo, qué ha pasado! Eh... Entonces, entiendo que falló, ¿no? Bueno, pues nos quedamos sin ver Si esa canasta entró o no En resumen del chico es talento brutal ¿Consideramos que es un prodigio? Sí Poca gente juega con esta soltura Con este tiro, con este manejo A los 12 años Aquí tendremos un ojo encima de este chaval Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chau!